Y si mi raza, aquí Central 100 presentes En el navegante restaurant de Watsonville Un saludo a compa Daniel, compa Gassiel Vámonos compa, ráscale Solo bastaron minutos Para forcejear con la muerte Aquí sentí lo bonito Matar en defensa para seguir vivo Primer impacto en Roscalgatillo Si quisieron levantarme Les faltó para atorarme Cuando la troca rodearon Ahí se les fue complicando La 38 soltó balazos Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando Quemamos varios cartuchos Yo con la super les pegué duro Manoteábamos la puerta Yo desde adentro de la camioneta Ganó la super contrametralleta Bala rompieron cristales Sentí mi carne quemarse Quizás fue una emboscada Que les sirva de enseñanza Lo que le dijo el pato a la ganza Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando